Hola amigos, continuamos con el curso de Ionit, en el cual en este vídeo vamos a estar viendo cómo trabajar con plantillas y cómo agregarlas a nuestro proyecto. En primer lugar vamos a irnos a la consola, vamos a tener la dirección donde queremos trabajar o tener nuestro proyecto y vamos a escribir a Ionit Start el nombre de nuestra plantilla, en este caso podemos poner ejemplo y vamos a ponerle la plantilla plan, en este caso cuando pinchamos enter va a irnos a Github para descargarnos todos los archivos necesarios. Una vez que ya tenemos todo descargado nos vamos a nuestra carpeta y como vemos aquí tenemos una carpeta de ejemplo donde tenemos todos los archivos necesarios para poder trabajar con nuestro proyecto Ionit. Del mismo modo si bien veis aquí tengo otras dos más, otros dos ejemplos más, el ejemplo de web fanático es el mismo, y el ejemplo de tabs son las pestañas, en este caso una plantilla con pestañas. Si nos vamos a index.html vemos como estamos trabajando con pestañas y podemos cambiar y trabajar de una manera diferente a la de Black, ya no descargamos lo que es toda la estructura de una manera sencilla. Del mismo modo si vamos a trabajar con index, este es el proyecto de web fanático, como vemos aquí tenemos hola mundo, la parte de arriba es header con web fanático y una manera también muy sencilla de trabajar, es digamos con el tema de inspección de elementos, para poder ver el código, una manera sencilla. Vemos la parte de html y la parte de css para poder compararla. Mejor tenerlo en vertical que en horizontal, dado que vamos a tenerlo más digamos con una aplicación móvil, más para abajo que para la izquierda o la derecha, en este caso como puede ser una página web. Vamos a ver el código, primero estamos en la aplicación de web fanático, como veis es muy sencillo, es una página en html5, con las cintas meta, el título, los links a css y los scripts tanto de AngularJS como de el app.js que será el que nosotros utilicemos para poder dar funcionalidades a nuestra aplicación. Y por último, tenemos la parte de IonPanel, que en este caso es donde vamos a integrar todo lo que vayamos a visualizar en nuestra aplicación, ya sea texto, sean botones, sean tarjetas, etc. que iremos viendo progresivamente en el curso. Como vemos aquí, tenemos un h1, en este caso que está la parte del header, y por otra parte tenemos el contenido en HolaMundo. Si nos vamos a nuestra página, vemos que tenemos el header web fanático y tenemos HolaMundo. Por otra parte, tenemos la página de tabs, ¿de acuerdo? En la cual tenemos el index.html, que aquí es donde engloba todos los scripts y todos los enlaces css que vayamos a utilizar. Y luego tenemos una carpeta templates, en la cual vamos a trabajar cada una de las páginas. Tabs es la página principal donde engloba cada una de ellas. Y tenemos el tab tabs, que en este caso es la primera página donde vemos todo el contenido, el tab de chaps, account y detalles. Si bien vemos en tab tabs, he puesto una en view con título Dashboard, ¿de acuerdo? Que está en la página principal. Unión content con el clase de padding y un h1 con HolaMundo. Igualmente cerramos cada una de las etiquetas que hemos puesto. Como vemos aquí en el ejemplo, vemos que tenemos Dashboard, esto no lo he modificado, HolaMundo con las pestañas distintas, ¿de acuerdo? En este caso está en la pestaña de status. Si nos vamos a chat, vemos que tenemos otro tipo de ejemplos, ¿vale? Que podemos ir modificando. Vamos a empezar nuestro proyecto en el siguiente vídeo. Vamos a trabajar con la plantilla en blanco para que sea más cómodo y podamos ir agregando distintos componentes a nuestro proyecto, ¿de acuerdo? Espero que os haya servido el vídeo. Cualquier duda que tengáis, cualquier comentario, no dejéis de dejar un comentario debajo del vídeo. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo total. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!